Los centros penitenciarios en Honduras se encuentran sobrepoblados en cerca del 60% de su capacidad. El hacinamiento es un elemento que desencadena tragedias en estos centros de reclusión. Más del 50% de los reclusos aún sin condena definitiva, muchos de ellos inocentes. Sin embargo, el lento sistema de justicia en el país los mantiene presos en condiciones infrahumanas. El presupuesto de alimentación es de apenas 24 lempiras al día, es decir, 8 lempiras por cada tiempo. La población penitenciaria es de 25.000 privados de libertad. Las cuatro cárceles construidas y módulos de máxima seguridad son insuficientes y se estima que al terminar el año ya superarán su capacidad. El gobierno mantiene en agenda la construcción de un nuevo pozo, el 3, previsto para construir en el departamento de Francisco Morazón. La inversión que el Estado ha ejecutado hasta ahora supera los 2.700 millones de lempiras.